El otro día hablando con Gerardo, me dijo que una se había soñado Que sacaron la secuela de su amada crush Marla Dice que la secuela fue muy buena, pero no quiso que haga otra entrega Y por ende que ya que la franquicia pueda descansar en paz Él entiende que aún no se confirma nada Y que la secuela no va a existir Deja de ser un asqueroso fanboy Mejor yo me voy a mimir Imano 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 ¡Gracias!